Para mí una de las cosas más importantes es el método, si no el único. Y que hayáis hecho primarias para elaborar esta lista es el pilar fundamental para la construcción de este proyecto. Bueno, y segundo yo, el simple hecho de que esté aquí, pues ya se presupone que es que apoyo a esta candidatura, pero voy a explicar un poquito cuáles son mis razones para darles el apoyo. Bueno, en primer lugar, para mí una de las cosas más importantes es el método, si no el único. Y que hayáis hecho primarias para elaborar esta lista es el pilar fundamental para la construcción de este proyecto. A mí me parece que, aparte de ser valiente, es valiente porque le das la voz a la gente y de esto trata Podemos, ese es el ADN de Podemos, darle la voz a la gente, aparte de ser valiente es el primer paso para la rendición de cuentas. Es decir, no es fácil, no es nada fácil, es de ser muy valiente, presentarse ante la ciudadanía y buscar su apoyo y decir ¿me queréis o no me queréis? Eso es de ser muy valiente y es la primera forma de rendir cuentas. Y también es una forma de entender la política, la de no alejarse de las bases, de las personas que están en la calle y que participen más o menos activamente según su tiempo, sus ganas o su disposición. La cuestión es que eso es el auténtico ADN de Podemos, yo así lo entiendo y espero que no se pierda. Estas cosas como la de las primarias es muy importante, también me parece muy interesante cómo plantean esta relación que van a hacer con los círculos. Los círculos deben ser las raíces que Podemos tenga en la tierra y que tenga las relaciones con los movimientos sociales y con los distintos territorios de un municipio, de un barrio, de una ciudad o de una región o de un país entero. Al final los círculos son los que trabajan día a día y es esa la gente que le da verdadero valor. Es la conexión, son el cordón umbilical entre lo que pasa en la calle y lo que después vaya a ser el consejo ciudadano. Entonces me parece de vital importancia que se le dé un papel protagonista a los círculos y a la gente de los círculos. Los círculos tampoco deben olvidar que son precisamente eso, una vía de conexión entre los distintos niveles. Me parece que ser escrupulosos y ser leales al método es darles voz a los movimientos sociales, pero no intentando sustituirlos. No podemos sustituir a los movimientos sociales porque entonces nos cargamos todo el trabajo que ellos han llevado a cabo. Los movimientos sociales son primordiales y deben ser ellos los que marquen nuestro camino, los que marquen nuestras agendas y los que nos digan cuándo vamos bien y cuándo no vamos bien. Ellos son los que están en contacto con la verdadera realidad de la calle y especialmente de aquellos lugares, de aquellos sitios donde están los verdaderos problemas, las mareas. Son los movimientos sociales los que conocen los problemas que está habiendo en educación, que está habiendo en sanidad, que está habiendo en servicios sociales y toda la marea de mareas que han nacido durante estos últimos años. Y olvidarse de ellos es un auténtico error. E intentar instrumentalizarlos significa cargárselos, cargárselos a ellos y cargarse esta nueva forma de hacer política. No tenemos que ser tan soberbios de pensar que podemos sustituirlos, sino todo lo contrario. Estamos para abrirles las puertas de las instituciones. Como decía Carlos, somos un partido político porque tenemos que serlo, pero a mí me gusta que se nos siga viendo como una herramienta. Y ahí está el ejemplo de José, con sus compañeros trabajadores. Ellos son los que dan el primer paso, ellos son los que sacan toda la valentía del cuerpo cuando son los que tienen todo lo que perder. Y somos Podemos los que simplemente les abrimos las puertas. En mi caso, yo tengo la ventaja de tener las puertas más abiertas en redes sociales y por eso las utilizo. En el caso de los compañeros de Podemos, pues, tienen la ventaja de poder organizarse y de ir allí y acompañarles en la manifestación y hacer mucho más ruido que el que harían ellos solos. Y bueno, voy a poner el ejemplo también de lo que ha pasado estas dos últimas semanas, de lo que estoy muy contenta, que es por lo que ha pasado con el aeropuerto de San Javier. Yo me llevé hace dos semanas a los trabajadores de la plataforma en defensa del aeropuerto de San Javier, allá a Bruselas, fueron ellos los que hablaron allí, fueron ellos los que explicaron a otros diputados lo que estaba pasando, fueron ellos los que redactaron las preguntas por escrito, que luego yo firmé y presenté a la Comisión Europea y que son las que han levantado la perdiz en todo este caso y son las que han conseguido de la Comisión Europea de un tirón de orejas al gobierno de la región de Murcia por esta pésima gestión. Pero esto no he sido yo, he sido yo porque yo soy un instrumento, yo soy un instrumento dentro del Parlamento Europeo para poder llevar la voz de esta gente, pero fue esta plataforma la que se organizó, la que se autogestionó y la que vinieron y me dijeron, Lola, ¿qué hacemos con esto? Y yo dije, lo que queráis, yo os abro la puerta del Parlamento y allí podéis decir lo que os dé la gana. Entonces, esto es un éxito absolutamente de ellos y de nadie más. Yo solamente les he abierto la puerta porque puedo. Y esa creo que es la filosofía que tenemos que tener y no tenemos que adueñarnos de los éxitos de las personas que llevan meses y meses o años y años trabajando en el silencio, pues porque los medios de comunicación o porque otros partidos políticos no han querido darles alas. Simplemente estamos aquí, pues para eso, yo por lo menos me considero así como una herramienta para dar alas a la gente que está trabajando y construyendo una nueva sociedad o defendiendo, como es en este caso, unos servicios públicos y rentables como es el aeropuerto de San Javier. Me parece también un punto muy importante y muy interesante que se hable de confluencia. Yo hablé un poco de ese tema el otro día en una entrevista y dio lugar a muchas interpretaciones, pero en el fondo lo que vengo a decir es que tenemos que ser conscientes de que vivimos en una región tremenda, que lo tenemos difícil. Lo tenemos mucho más difícil que en otras comunidades autónomas y tenemos que ser conscientes de eso. El clientelismo que ha existido y sigue existiendo en la región de Murcia es muy fuerte y tenemos que luchar contra un auténtico monstruo, que también es el miedo. El miedo que el gobierno que nos rige desde hace más de 20 años ha ido metiendo en todos los pueblos y en todas las ciudades y que si bien en nosotros nos arruinamos. Lo han hecho incluso con el Partido Socialista, que nos quieren, fueran a salvarnos muchísimo menos. Pero vamos, que han conseguido cargarse prácticamente toda la oposición. Y eso ha sido un trabajo de muchísimos años. Y tenemos una región que es muy difícil y si nuestro objetivo es cambiar las cosas, entrar en las instituciones, pues no tenemos más remedio que abrirnos. Abrirnos a otras organizaciones, como decía Carlos, especialmente a las bases, las bases que están trabajando en una misma dirección, es que estamos todos en la misma trinchera. Y lo primero que tenemos que hacer es ser conscientes de eso, que no son enemigos, ni muchísimo menos, y que lo que tenemos que hacer es dejarlos de ver como unos rivales. Entonces, a lo mejor en otros sitios, pues no es necesario esta confluencia, pero es que en Murcia es un requisito absolutamente necesario. Así lo veo yo porque tenemos una región muy difícil, muy difícil. Aquí el PP ha hecho mucho daño, ha destruido muchísimo tejido social, ha destruido las ganas de luchar de la gente y bueno, pues creo que todos juntos lo podemos conseguir. Y en solitario lo único que haremos será dividir y que al final ganen. Ellos no saben muy bien lo de dividir y vencerás. Y eso es lo que se han dedicado más de 20 años a hacer. Para terminar, pues voy a comentar que a mí, bueno, la figura de Carlos también me parece excepcional. Aparte del entusiasmo que transmite, como digo, ¿no? Que se nota que cree en lo que dice, se nota que es una persona absolutamente honesta y también muy humilde, creo que tiene muy claro cuál sería su papel como secretario general, que sería de coordinador más que de otra cosa, ¿no? Y de escuchador. Yo creo que tiene las orejas muy abiertas y los ojos muy abiertos a todo lo que viene de abajo y demuestra un valor enorme en hacerlo. También es un valor en sí mismo por toda la experiencia que tiene en Latinoamérica, precisamente en procesos de participación ciudadana, que ahora, ¿qué es lo que necesitamos? Es que realmente es lo que necesitamos. De nada sirve entrar en las instituciones o conseguir muchos votos para entrar en las instituciones si luego no tenemos el apoyo de la gente, el apoyo de la calle. Hay que tener en cuenta, pues, por ejemplo, todas las medidas que ha comentado José, que se tomarían en el Ayuntamiento, pues, es posible, igual que a nivel nacional, es posible que muchas de ellas tuvieran una contrapartida grande por parte de los poderes económicos y oligárquicos que van a ser muy fuertes y se van a agarrar hasta el último momento para no perder su poder. Las amenazas van a ser muy fuertes. Para eso tenemos que estar unidos y tenemos que tener claro que es posible que nos vayan a machacar o nos vayan a intentar machacar esta oligarquía, esta casta, con tal de que no consigamos lo que queremos. Y para eso tenemos que estar unidos y para eso tenemos que tener el apoyo de la gente, de toda la gente, de la gente de los barrios, de la gente de las plazas, de la gente de los movimientos sociales, de los funcionarios, de la gente que trabaja en servicios sociales, en sanidad, en educación, etc. Y para eso es imprescindible contar con ellos y que se sientan protagonistas, que todos y cada uno de nosotros nos sintamos protagonistas. En el momento en el que nos dejen de lado, nos parecerá que no somos parte del proceso y nos volveremos a sentar en el sofá a ver pasar, como hemos hecho hasta ahora. Así que, nada, me parece que este proyecto incluye no solamente un cambio político, sino un cambio social, que como digo es imprescindible del uno para el otro. Me parece que demuestran que desde luego no tienen ningún miedo a la gente, sino todo lo contrario, que cuentan con ella hasta el final. Y que la idea que llevan en mente es la de llevar la voz de la gente dentro de las instituciones. Que tomar las instituciones no es un fin en sí, sino un método para llevar a la gente dentro de las instituciones. Abrir las puertas hacia todas las direcciones y que todo lo que entre pueda salir. Y me parece que no se les ha olvidado de dónde venimos, cómo nació Podemos, con qué idea nació Podemos. Y me parecen absolutamente fieles y leales a esta idea tan bonita que nos hizo soñar, como leí el otro día. Así que, muchísimas gracias de verdad por el trabajo y todo mi apoyo. Gracias. ¡Aplausos! 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 Aplausos. Aplausos. ¡Aplausos! 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 Si se puede. Gracias por ver el video.